Por el Centro Democrático hay otro precandidato que también busca quedarse con el respaldo de su partido. Se trata de Francisco Lopreto. Conozcamos sus propuestas. Francisco Lopreto es un excongresista que busca el aval de la colectividad para ser candidato a la gobernación. Una de sus propuestas para el departamento es promover el emprendimiento. Yo creo que hay que trabajar, es uno de los pilares del gobierno, del presidente, que es la legalidad, la equidad. Yo creo que a través de esa gran plataforma como es la economía naranja, el emprendimiento, vamos a lograr que la gente se pueda legalizar y necesitamos que haya trabajo, pero trabajo formal para la gente. Que la gente pueda tener lo más importante que hay para dignificar el ser humano, que es un empleo. Porque cuando la gente tiene empleo, no busca otras alternativas, ni el hurto, ni el sicariato, ni nada, están alejados de eso. Entonces, esta zona que es del centro del Valle de Tuluá, Abuga, los municipios que están alrededor, son unas zonas de empresas agroindustriales. Aquí, por ejemplo, está Orense, está La Constancia, que es una gran apuesta que ha hecho Tuluá a través de unos beneficios tributarios que le están generando empleo formal. Y yo creo, me dicen que esos beneficios los han cambiado. Yo invito a la gente de Tuluá, al consejo, a los mandatarios, para que den incentivos, y todos en el Valle del Cauca, para que podamos traer más empresas que generen empleo formal. Y desde el Valle del Cauca, como gobernador, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con programas concretos, como te decía, el emprendimiento, vamos a apoyar a Tuluá y a todo este centro del Valle y, lógicamente, a todo el Valle del Cauca. López Obrero fue concejal de Cartago en tres periodos y también representante a la Cámara. Inició su vida política en el albarismo y luego de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, pasa de ser política con Carlos Holguín Sardi. Ahora espera, al igual que sus compañeros precandidatos, la definición del candidato a la gobernación por parte de su partido.